Radio Chilango. Y como lo prometido es deuda, y después de mucho tiempo de estarlo invite, invite, está aquí en la cabina mi queridísimo Diego Wimburg, quien es hipnotista, mentalista e ilusionista de clase mundial con más de 10 años de experiencia y yo las veces que lo he visto chambeando siempre me impresiona muchísimo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Oye, quiero que nos platiques ¿Cuándo te diste cuenta que tenías ganas de entrarle al mundo de la ilusión, del ilusionismo? ¿Y qué fue lo que también a ti te hizo darte cuenta que tenías el talento para lograrlo? Pues mira, desde chiquito a mí me gustaba mucho la magia, ¿no? Y de hecho era fan de David Copperfield y así, en aquel entonces. Y también ahí mi papá, o sea, bueno, me gustaba mucho la magia y tenía unos kits de magia. ¿En la casa? Ajá, de esos de que todos los niñitos tenemos algún kit de magia. Ajá. Y había unos libros que se me van en el rey de la magia, que mi papá me traía cada dos semanas, creo que salía uno nuevo. Y ahí fue con esos libros empecé, ahí empecé a pasar mis primeras magias. De hecho, acabo de hacer un video de estos, un pequeño videito ahí en mi Instagram de esos libros, me los encontré el otro día y fui como, guau, aquí empecé. Ajá. ¿No? Y con mi hermana, la aparecía en una caja, le decía la pirinola, y en el kinder yo salía con uno de esos top hats y la aparecía de una caja y así. Entonces, de chiquito, pues me gustaba mucho la magia. Pero luego ya se me olvidó, ¿no? Ok. O sea, como que ya pasó la época. Ajá. Y después, como en el 96, por ahí fue que conocí a David Blaine, ¿no? Que es un mago estadounidense, que es increíble. Es el que empezó a hacer como magia en las calles. Ok. Street magic, ¿no? Y luego salió Criss Angel, que seguro han escuchado. Entonces, empezó como esta nueva ola de magia como en las calles. Entonces, dejó de hacer como magia en el escenario, con luces y como la asistente, ya sabes, como el old school. Ajá. La vieja escuela de la magia y empezó a hacer una cosa totalmente nueva en las calles, con la cámara, en tus manos. Como más en corto. En corto y como que toda la atención se fue al espectador y no al mago. Era así, de que llegabas en la calle y quieres ver una magia y aquí y rápido, ¿no? Entonces, eso fue como un cambio muy radical en cómo se presentaba la magia al mundo, que eso lo empezó David Lane, luego Criss Angel, Dynamo y así. Pues yo cuando vi a David Lane dije, no, pues él sí tiene poderes sobrenaturales. O sea, yo dije, wow. Él sí tiene superpoderes. Él sí tiene superpoderes. Fue lo que yo pensé. Y yo siempre soñaba que yo podía mover cosas con la mente y cosas así, ¿no? Y tenía como estos sueños. Y también siempre estuve muy clavado como en la meditación y la energía y la física cuántica. Entonces, yo dije, él está haciendo algo diferente con su energía. Algo está haciendo que yo no veo que nadie más haga. Entonces, eso fue lo que a mí me obsesioné con David Lane. Como que yo dije, wow, ¿cómo le está haciendo? ¿Qué hizo? ¿Dónde aprendió? ¿A dónde voy? En los Himalayas, ¿a qué tengo que hacer? Así pensaba yo. Y ya, obviamente, me puse a investigar hasta que al final encontré. Me investigué así, como que encontré el circo de la magia, ¿no? Empecé ahí, me metí, me aceptaron y ahí ya empecé yo a aprender magia. Y empecé a hacer magia a mis papás, a mi familia, a mis amigos. Y así fue como encontré yo mi pasión, ¿no? Por David Lane fue que al principio... Y como que también era esto, es como... Es una manera en la que sí puedes tener superpoderes. Totalmente, ¿no? Y además, a ver... Como los X-Men, que yo era fan. Como los X-Men, pero también yo pienso que la magia siempre ha estado presente en las culturas ancestrales, que hay algo del ser humano que es muy inherente a la magia, que cuando algo que no reconoces de dónde viene lo atribuyes a la magia. Es que hoy tuve un día súper mágico, porque cuando las palabras no alcanzan, cuando la emoción es tal, lo primero que se tiene bien en la mente es la magia, porque como especie hemos decidido creer en la magia y nos encanta esa posibilidad de que exista, porque existe. Yo creo en la magia profundamente y mira que soy bastante incrédula, pero en la magia sí creo. Y hay un mundo lleno de posibilidades y por eso digo, cada vez que te veo chambeando, cada vez que te veo usando tus superpoderes, a mí me impresionas mucho. Así que qué bueno que hayas venido al programa y estaría bueno que nos hicieras magia. ¿Te animas? Pues sí, les voy a hacer algo. Sí, obvio, obvio, obvio. Oye, y mientras te preparas, también contarles que tienes un show pronto, ¿no, Diego? Te estás con un show en puerta. Tengo, sí, ya llegó la época donde pueden venir a ver, o sea, ver mi show, ver a Diego Winburn en vivo. Estoy súper feliz porque este es un show que pues llevo trabajando alrededor de 10 años. Lo he presentado pues en diferentes lugares y aquí no. Entonces, o sea, como que aquí lo he hecho de manera privada muchas veces, pero esta es una nueva versión de mi show. Es mi nuevo show que he estado creando durante muchos años, puliéndolo los últimos dos años. Lo he hecho en New York, en LA y ahora ya por primera vez voy a abrir mi temporada aquí en México, que de hecho, el primer show es el 5 de octubre, pero ese ya está sold out. Bueno, qué bueno, qué felicidad, pero ching, ya está sold out. Pero aquí les voy a dar la primicia, nadie sabe, no lo hemos anunciado en ningún lugar que ya decidimos abrir unas, porque iba a ser solo uno, ya decidimos abrir una segunda fecha. Bien, me parece, perfecto. Para que entonces ahí, para que va a ser el 12 de noviembre en la teatrería que está ahí en la Roma. Ajá. Entonces, bueno, pues ha habido muchas personas que me escribieron, oye, ya no alcancé boleto, ya no alcancé boleto, así que si quieren venir a ver este show, van a ver magia, bueno, ilusionismo, mentalismo, hipnosis. Es un show muy interactivo en donde lo más importante para mí es que vivan ustedes qué es la magia, qué es la hipnosis, qué es el mentalismo. ¿Cuál es la diferencia entre hipnosis y mentalismo? Ok, claro, el mentalismo es la rama de la magia donde todo es mental, ¿no? Es leer la mente, hacer predicciones, leer a las personas, eso es el mentalismo, todo es mental. Y la hipnosis, pues ya ese sí es de los máximos superpoderes que existen, es cuando literal que han visto, no sé, comúnmente que dices duerme y la gente se duerme y le dices, no, pues cuando abres los ojos yo les digo, voy a ser invisible y ya no me ven. O cuando abres los ojos ya no vas a poder decir el número dos y ya no pueden decir el número dos. O ya cuando encuentro a alguien súper hipnotizable es como cuando abres los ojos yo soy Elvis Presley, ¿no? O yo soy, uno es Justin Bieber o quien sea, yo soy el Messi. Ajá. Entonces abren los ojos y todos así se vuelven locos. Me acuerdo una vez que dije, sí, era de Elvis Presley creo, bueno, abrió los ojos una chava que estaba hasta el otro lado que quedó hipnotizada. Sí. Se abrió los ojos y así, ah, se me, o sea, se echó a correr así, se me aventó, me abrazó así durísimo y empezó como que a llorar que hasta le tengo que decir duerme, porque le estaba volviéndose loca y la gente se toma fotos conmigo, piensan que soy, pues el, el cualquier persona famosa que yo diga, ¿no? Oye, pero eso está cañón y cuando dices, cuando encuentro una persona hipnotizable, o sea, ¿existimos unas personas que somos más hipnotizables que otras? Para un show, sí, no todo mundo es súper hipnotizable para un show, o sea, tenemos personas que, yo lo explico así, como hay personas, hay gente extrovertida, como yo, o tú, ¿no? Luego hay gente que es introvertida y hay gente que es más o menos, ¿no? Esa es una cualidad que tenemos los seres humanos. La hipnosis es igual, hay personas que son súper hipnotizables, hay personas que no son nada hipnotizables y hay personas que son más o menos hipnotizables. Esto es para un show, porque otra rama de la hipnosis es la hipnoterapia, que eso es otro tema, también lo hago, pero ahí todo el mundo sí le ha ido a la hipnoterapia, pero en un show yo necesito encontrar a los que yo puedo dormir, o sea, meter en el estado hipnótico rápido, ¿no? Que te puedo hipnotizar en cuatro o cinco minutos. Ok. Entonces, yo necesito encontrar a esos, que es rápido, porque sin ni modo que yo esté en el show ahí media hora hipnotizando. ¿Qué tan hipnotizable me ves? ¿Qué tan hipnotizable me encuentras el día de hoy? Pues digo, no sé, tendría, ahí hay un test que se hace, hay un ejercicio donde hago, no sé, tengo a las 500 personas ahí en el show y entonces todo el mundo se pone de pie y les digo, cierra tus ojos y básicamente es, se supone que más, la teoría nos dice que si tú tienes una gran imaginación, que cuando te imaginas algo, casi casi sientes que lo estás viviendo, entonces probablemente eres más hipnotizable. Ah, sí, entonces soy muy hipnotizable. Puede ser, es eso, pero también con la habilidad de relajarte. Ah, porque es un momento donde confías, es de confianza también de que me voy a dejar ir y confío en ese momento y me dejo ir 100% en el estado hipnótico porque ahí básicamente lo que pasa es que entre más tú te relajas, el subconsciente toma posesión. Ok. Justo cuando, antes de que te estás quedando dormido, ¿no? Entonces el subconsciente ahí toma posesión y ahí yo, cualquier cosa que yo diga es como si yo estuviera insertando un programa en el software de tu computadora que es tu subconsciente, entonces ahí yo puedo ya jugar con tu realidad y ya te puedo decir, cuando abres los ojos, como ya está tu subconsciente en control, tu parte consciente se va, se toma unas vacaciones y entonces yo le digo a tu subconsciente cuando abres los ojos el número dos ya no existe y es como el software, es como si estuviera yo instalando y entonces cuando abres los ojos ese programa se queda pues el tiempo que yo quiera donde no te acuerdas del número dos o donde piensas que yo soy Elvis Presley o donde piensas que no sé qué, lo que sea que yo diga. Oye Diego, y a nivel como línea del tiempo en la humanidad, sabemos más o menos cuándo inicia la hipnosis o se tiene como algún registro histórico o fue pasándose de generación en generación, ¿cómo fue? Sí, pero bueno en realidad ¿cuándo se popularizó? Pues con Mesmer, es un francés que se llama, su primer nombre no me lo que llama, pero es Mesmer y de ahí viene la palabra mesmerismo de Francis Mesmer creo que se llama o no me acuerdo de su primer nombre, pero ahí es donde se empezó a utilizar la hipnosis, luego se sabe que Freud también la utilizaba, pero esto es desde antes. Eso te iba a decir porque la hipnosis y la psicología están bastante cerca, o sea, hay muchas. Pues van de la mano porque es el manejo de tu inconsciente, yo toda la vida es como que lo que he estado yo muy obsesionado es como hackear la mente del ser humano y la hipnosis es la manera más eficiente de hackear la mente del ser humano. Aquí nos dice Julián, saludos a Diego, por favor dinos dónde podemos aprender la magia del mentalismo. El mentalismo, el mentalismo, pueden aprender mentalismo contigo, conmigo. No, pero siempre me piden que abra una escuela, pero todavía no, todavía no. Algún día. Algún día yo creo que necesitamos una buena escuela de magia en México que no hay. Eso te iba a decir, en Estados Unidos parece que hay como una tradición de magia y también en Europa de mucho tiempo. Es más común en Estados Unidos, en New York hay mucha magia, en Londres también. En Londres, por supuesto. En Londres hay un gran movimiento, en España, en Madrid, está la escuela de Juan Tamariz, de los mejores magos del mundo, como de los abuelos de la magia moderna. Sí, pero en México no tenemos una buena escuela. hay que ponerla. Yo estoy en Los Ángeles, ahí estuve yo y en el Magicazo y todo eso. Pero en México creo que eventualmente síganme para que un día yo creo que sí voy a abrir una escuela. Todavía no, pero algún día lo voy a hacer para que México, para que tengamos una buena escuela en México. Por favor, nos dicen por aquí el nombre es Franz Mesmer. Franz Mesmer, exacto, Franz Mesmer y de ahí salió el mesmerismo. De ahí nace el mesmerismo y ahí empezó como, se empezó a popularizar la hipnosis. Ok, a ver, ¿qué vamos a hacer con esas cartas que estás barajé y barajé? Va, vamos a hacer algo. Que las barajé es como todas las personas quisiéramos barajear una baraja, unas cartas. Entonces vamos a hacer algo mira, ahí te va, vamos a hacer algo así. Escoge la que quieras, la que tú quieras, la que tú quieras. ¿Te parece una que está escondida? Sí, la que está escondida. A ver, esta que está escondida. Ahí está. Ahora vela esta y te voy a pedir que con este Sharpie le puedes escribir aquí tu nombre grande y se le enseñas a la cámara para que todos vean esta carta. Ok. Ahí está. Ahí está, estoy enseñando la carta, ahí está mi nombre y Diego no está bien. Ya no la voy a ver, No está viendo. Listo. Ya. Ahora pon la carta aquí. Aquí. Listo. Bien. Entonces vamos a hacer esto. Voy a devolver las cartas. Tu carta quedó pues por aquí en medio. Vamos a hacer un corte. Me encanta el manejo de esa baraja. Si me pongo de pie pierdo la cámara o no importa. Me tengo que quedar sentado. Porque te gusta ser más separado. Sí, sí, sí. Pero también no, no importa. Vamos a darle un corte más. Fíjense bien aquí. Guau. Y listo. La primera parte y nada más hazle así y una carta hasta arriba. Vamos bien. Nueve de corazón. Vamos bien. Ahí está mi carta. Aquí está el nueve. Ahora pon tu mano así. Obviamente te la voy a regalar pero entonces vamos a agarrar el nueve. Fíjense ahora porque aquí es donde piensan que yo hago trampa. Antes no. Ahora sí. El nueve de corazón es ahí está el nueve y ponle tu mano encima al nueve. Cúbrela bien. Ahora yo voy a sacar otra carta, la que sea al rey de corazones que es mi carta favorita de hecho. El rey de corazones aquí está y el rey lo vamos a agarrar. Ahí lo voy a hacer en cámara lenta. Ahí está el rey y el rey le voy a hacer uno, dos y tres. Ok. Y el rey sigo sin entender bien cómo pero cuando nada le hago así este rey se convierte en No. No. Ay, enséñales. No. ¿Y qué carta tienes entre tus manos? No. Guau. ¿Ves? Me impresionas mucho. Me impresiona mucho todo lo que haces. ¿Esta es tu carta favorita? El rey de corazones. ¿Por qué es tu carta favorita? Porque es mi carta favorita y también mi papá que falleció en el 2011 justo cuando estábamos ahí un poco es un momento pues muy bonito pero fuerte cuando ya se estaban llevando a mi papá en la cama esta donde se los llevan yo dije ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Y me estaba despidiendo de él y abrí mi cartera y traía un rey de corazones y entonces se lo puse a mi papá y para mí es la carta que representa a mi papá. Qué lindo. Sí. Tu rey de corazones. Qué lindo. Siempre como que se me parece y cuando se me caen las cartas se voltea y ya sabes de esas cosas de la magia. De esas cosas de la magia. Es que eso tiene la magia no hay que explicarla nada más hay que aceptarla. A ver, te da tus manos aquí enfrente de mí. ¿Tú con qué mano escribes? Con la derecha. Entonces hasta bájala. Con la derecha, con la derecha. ¿Está bájala? Baja esta. A ver, la bajo. Cierra la ahí. Entonces yo aquí tengo un Sharpie que bueno, es un Sharpie que no se borra. Ajá. Entonces abre la mano aquí así y vamos a hacer a ver, a ver esto. Enséñanos esta mano. Me está poniendo un tachecito en la mano. Mano marcada. Ahí está. Una X. Ajá. Con Sharpie que no se borra. Con Sharpie que no se borra. Ahora voltea para allá para que todos vean así estás cómoda. Sí. Vamos a agarrar la X y fíjense bien, si yo nada más la hago así, poco a poco. Está ahí como tallando la mano. Y me llevo la X, fíjate bien. Me la llevo. Ajá. Se te quitó, fíjate. Sí. Ya no está. Ahora traes tu mano por acá y le voy a hacer así. Uno. Y van cayendo poco a poco las partículas. Le tinta en tu mano. Dos. Y tres. Abre la mano. Ahí está la mano. No. Me pasó la X a la otra mano que estaba cerrada y que en ningún momento me tocó la punta del pulmón. Y ahí está. Sí, es cierto. Llegó, se traspasó. Lo hiciste. Hiciste magia. Hiciste magia en Radio Chilongo. Vamos tranqui. Guau. Guau, qué cañón. Y no se borra. Neta, no se borra. A ver, nos están mandando aquí comentarios. Déjame leer porque estoy tan apantallada que ya me olvidé que nos estaban escribiendo. Hay gente que está ahí. Hay gente que está escribiendo y nos dicen, Ana Herred nos dice, me encanta la magia y la magia dirigida a las infancias me parece muy bella. Me dice María Silos, nos dice, sí, se ve impresionante ese manejo de cartas. Gracias. Hay algo con la magia y con la infancia que está bueno no perderlo, la neta. Sí, mira, algo que, o sea, una vez me cuestionaron, ¿de qué oye? Digo, porque luego ya sabes, todo el mundo, a ver, los magos obviamente hacemos trucos, hacemos trucos y cosas y una vez alguien me dijo, como oye, ¿cómo te sientes de que estás como truqueando a todo el mundo? Y yo ya ahí siempre respondo, como a ver, es como una película, la magia, la magia es, tú no vas a una película y te estás preguntando acerca de todos los, como, ah, ya viste ese afecto especial, como lo hicieron, A base disfrutas, ¿no? Sí. Y hay magia que sí va más profundo y que es real también, pero una vez estaba yo con un gran, un maestro mío que es un gran sabio que se llama Kike Pinto, un gran músico de los queros en Perú y yo estaba con este cuestionamiento de que, ay, pues sí, a veces sí hago trucos y estoy, ¿no? Como que truqueando a la gente. Ah, como que alguien me cuestionó y entonces al final de una, hicimos que estaba en una, tuvimos una ceremonia con Kike Pinto, con música y así y al final me dijo, me dijo, tú eres, me dijo, tú eres un shaman, me dijo, no, no eres un shaman, me dijo, eres un show shaman, el show shaman, me dijo, porque tú tienes la mejor medicina, tú conviertes a los adultos en niños. Qué bonito. Y dije, sí. Y eso es, no solo lo tengo yo, pero es una gran cosa increíble porque la magia es eso, convierte a los adultos en niños otra vez, te regresa como, es ese momento, ¿no? Sí. Es un instante donde no existe el pasado, no existe el futuro y es ese momento presente donde todo es posible. Por un segundo, todo es posible. Claro. Ya después igual y tu mente entra, ay, cómo le hice, no sé qué, pero ahí hubo un segundo donde todo fue posible y eso es lo más increíble de hacer magia, ¿no? Y que creo que muy pocas cosas en la vida te impresionan, realmente impresionan hoy al ser humano, ¿no? Sí. Y una buena magia creo que es increíble. No, porque además, verte haciéndolo es muy impresionante. Ahorita que hablabas de, bueno, es que tenemos magos en todo el mundo, pero a ti tenemos en México, así que hay que ir a verte, hay que seguirte. Sí. La mala noticia es que ya está sold out el show del 5. El primero, el primero. Es que hay más. Ajá, la súper noticia es que tengo una segunda fecha para que vengan a ver este show. Les va a encantar. Tiene un concepto muy, muy padre, acerca de tu percepción y cómo creamos nuestra realidad y el sentido de control que tenemos sobre nuestras vidas. Es súper, súper interactivo y bueno, ya estamos por ahí. Más bien, son los primeros que están escuchando que va a haber una segunda fecha, así que ya pronto la voy a anunciar y escríbanme los que quieran venir al show y igual les hacemos un descuento, no sé. ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde podemos seguirte, Diego? Ah, me pueden seguir en Diego, es de, bueno, Diego, luego W-I-N, win, como de ganar en inglés, win, y luego de quemar en inglés, win, burn, Diego, win, burn, ahí está en Instagram y ahí pueden ver, todo el tiempo estoy subiendo videos, todo el tiempo estoy haciendo magia, todo el tiempo estoy subiendo ahí contenido, también a veces subo unas pequeñas hipnosis, también pueden escuchar mi podcast de hipnosis, de hipnoterapia, que está muy bueno, que se llama Hypnocast, para que los que quieran escucharlo ahí para cuestiones más de terapia, hay unos episodios ahí muy buenos que tenemos del podcast, y bueno, me encantaría que todos vengan a mi show. Así será, ahí estaremos, muchísimas gracias por venir a Vamos Tranqui, te queremos, nos impresionaste mucho, me quedo aquí con mi tachecito, son las once con cincuenta y cinco, hola.